Vaya por dios, no estaba grabando, odia pasar, bueno, vuelvo a explicar Cosas a hacer hoy, paso 1, eso, ampliarlo, automatizarlo, hacerlo bonito, bueno, quizá bonito no, pero hacerlo Segundo, hacer más de esto, tercero, ampliar más de esto, cuarto, por qué tanto agua, quinto, al final nunca hice eso Sexto, ver si necesitamos más aldeanos, séptimo, ampliar la mina de por ahí, octavo ¿Sabéis que desde un principio se supone que eso iba a ser nuestra casa, pero al final nunca fue nuestra casa Y simplemente se han convertido en cuatro tablones y eso que está vacío y eso que creo que tiene carbón? Sí, ocurrió Vale A ver cómo está la cantera Porque le puse el propio carbón que se consiguió aquí Vale, ya está parado ¿Por qué no da más? O por qué Vamos a planar Vamos a planar En cuanto sea seguro Yo me lanzo Y bastante más bajada Se ha parado en el... Solo había un bloque de lava No vale, es que siguió Vale, vale, vale Siguió ¿Hasta abajo del todo o qué? No vale, vale No vale No vale Pues en el caso Hasta abajo del todo o qué? No vale 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 Vale A ver Si yo quito esto No vale 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 Hay una idea 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 No quería hacer eso Porque el de diamante Ya no me da Todavía no Hay una idea Mira, voy a hacer Un stack De esto Solamente porque Cada dos por tres Lo necesito, tío Y ya no me da ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, llegar llega Está bien saberlo La pregunta es Si yo hago esto Esto empieza a llegar Empieza a llegar ¡Suscríbete! 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 Vale Vale ¡Suscríbete! Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!